¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Inazu My Leven Go Galaxy Supernova Y estamos en Magmavis, en la casa del pajaroto viejo este, habéis visto como que coño acababa de hacer este de aquí Voy a echar un partidillo en esta cadenita y además hoy voy a enseñar un equipo que estoy preparando Bueno, que he estado preparando, yo me he quedado bastantes cosas que hacer, enfoca la cámara, puta Así, que he estado preparando, que aún no he terminado porque me faltan algunos jugadores, pero bueno Quiero enseñar como más o menos se está yendo Y bueno, esta cadena, como estáis viendo, la primera parte básicamente... me falta este partidito para hacer lona Este objeto, por cierto, es de... para ficharos, Naya, es esto, bastante útil Pues bueno, casi he terminado la primera parte y ahora estoy con la segunda, este era un equipo de la camada de Mialius Estáis viendo aquí el símbolo de Géminis, la última vez que no vuelvan todos los de Géminis, una pena Y vamos a jugar en este de aquí, que no he jugado aún, pero bueno, creo que es algún equipo femenino o alguno de este estilo Y... es este, ¿no? No, Naya no Aquí está, una puta selección Aunque era que lo piense, realmente ahora lo he visto en el título del vídeo, es una gilipollez Una selección mía, de más o menos los jugadores de la Academia Mialius, que más o menos más me gustan Que cargue el puto partido, utilizo la pitátil No, tengo un portaminas Aquí, Alius, que no tiene escudo, me acabo de dar cuenta, contra, no sé, coronillas ¿Y aquí estáis viendo? ¿Qué os parece? Para empezar, además esto también es para poder enseñar a los jugadores que han vuelto Para empezar, Galileo, la portería de defensas tenemos aquí Bueno, está bastante campista, pero bueno A Aiser, a Clear, lástima que aquí ha... Ha aflejado un poco, la mayoría de la Academia Mialius están bastante chetadillos en este juego, es increíble A Arkyu, Arkyu, que por cierto, madre mía, Arkyu Un amorcillo para mí Luego tenemos a la morcilla ¿Cómo se llama? Este, Gausser De centros tenemos a Kiwil y a Velatriz Y de delantera tenemos, voy a empezar a Mercury Pero de arriba, Mercury, Mercury, madre mía A Rim, se llamaba Cel y Xavier Es la versión del Japón, pero bueno, sigue siendo Academia Mialius Al fin y al cabo No tengo a Sen, básicamente, porque no lo he fichado aún No me tengo fichas platelas para tenerlos Y vamos a ponerlos aquí para que veáis más o menos La año 5 quedaría más con los jugadores que todos los suplentes Sé que en este equipo hay algunos jugadores que me faltaría poner Por ejemplo, a Bontain, que te voy a ponerle aquí Porque da más caché al equipo Y también a Valer, por ejemplo Me gustan las de Pro Minions, me gustan Pero como tengo bajo nivel Yo Valer ni siquiera todo fichado Luego a Nero, de portero, que es mucho mejor que a Galileo Nero creo que es el mejor portero de todo el juego A este que también es muy bueno A Kiburn Kiburn, me cuesta decirlo Y a... ¿Cómo se llamaba? ¿Head? No ¿Cómo se llamaba este? ¡Cómo me acuerdo! Por favor, que aquí me lo digan No me acuerdo cómo se llama el amigo de la infancia de Torch Pero... ¿Cómo se llama? Por favor, si es un... Es un kawaiismo Es como Arceus, super kawaii Y a ver qué tenemos... ¡Hombre! Pesiete equipos alianza ese Mira, aquí está Valer Vente pa' aquí, guapa A ver... ¡Hostia! Están chetados, ¿eh? Cosita fina Silvia, Aiser otra vez Madre mía ¿Cómo me pongo un punto de descubrir a este equipo otra vez? Tantos chetas, por favor Valer Esta como se llamaba Aurelia Madre mía, nombre de vieja de pueblo Gayel Tori Su... Tengo amnesia hoy Se me están olvidando de los nombres Nelly Y Celia Madre mía, Celia Raquero Joder, el Kiwil también está aquí Madre mía Y estos dos jugadores aquí, randoms Bueno, bastante, la verdad Bueno He hecho todas las presentaciones con todo el otro ¿Tres minutos de mierda? A ver Quiero colocar un poquito Y si... Gacel Gacel no estará aquí Pero bueno, está en el corazón de... Está en el corazón aquí de... De Mercury ¿Sabes a lo que me refiero? Menudo mi simalma guapo que me ha quedado Y Torx Torx, la verdad es que tampoco me gustaría... No, puse... No me gusta tanto Me gusta más Gacel Y además Otra cosa es que Torx no le tengo en el equipo O sea que por eso no está aquí En este vídeo además Me gustaría que me dijeseis Sobre la Academia Oliva Le van a invocar Esto no lo tenía pensado, eh Porque no lo tiene nadie Pues bueno, empezamos bien, ¿no? Ah, además están mismaseadas Eso también es un buen detalle Que hay que tener en cuenta A ver ¿Hay alguien aquí a pasársela? Ah, que la coja Rin Como ya sabéis el truquito aquí Ahora, sin tiros no hay nada En este vídeo me gustaría que La gente que estuviese aquí Me gustaría que dijese Poder armar cagol Que de la Academia Oliva ¿Cuáles son sus jugadores favoritos De... De... De estos equipos, la verdad A mí decirlo La Academia Oliva Junto al protocolo Omega A primero o a segundo Me gustan bastante ambos Es mi... Son mis equipos favoritos Pero la Academia Oliva Básicamente... Básicamente todos los equipos Casi todos los jugadores me gustan Creo que ni casi ninguno Que no... Que no me gusten De... De este grupo Incluso los que son Feos de cojones Por ejemplo, a ver ¿Cómo se llama? Este... Teo, el del Epsilon El del Epsilon, el gordo Titán Titán ¿Os acordáis quién era? ¿Quién era Titán? Por favor Ese jugador Me hubiera gustado Que hubiese envuelto más Jugadores tanto del Géminis como del Epsilon Titán yo habría puesto O sea, la verdad Lo tenía en el... En el Azul Eleven 2 Y la verdad es que... Me hace bastante gracia, tío Era súper feo Pero no sé Me gustaba ¿Qué haces, Kled? Hija de puta Vamos a liártela Vamos por culo Y por eso Básicamente todos me gustan Además me parece curioso Que a partir de la temporada A partir de esta temporada Fue cuando empezaron A aparecer jugadoras Y eso fue... Es bastante curioso La verdad Le damos aquí Una Catalan Crisantemo No sé por qué la tiene Pero bueno Catalan Crisantemo En este juego está rotísimo O sea... Mucha telita Marcamos Vale, vale, vale Por cierto Debo decirlo Este partido no va a durar nada ¿Por qué? Porque estoy en el pueblo Y siempre que grabo en el pueblo Me va a ocurrir El bug de las cabezas flotantes Se me va a convertir Aquí en mi equipo En una especie de Rayman Se va a convertir Todo el puto Alius En puto Rayman Si se me va a joder el juego Y lo sé Va a pasar esta vez Porque me ha pasado las dos veces Siempre que voy al pueblo El juego se me jode El juego se me jode Por una... Por X razón Así que ya lo veréis Voy a poner aquí a Arcew Para que bloquee un poquito Ah no Que no va a invocar Bueno, esto creo que... Creo que va a invocar a Gael Y tenía a Chione, ¿no? Ah no Tiene un... Un asol Pues mira que bien Encima es el de Orzok Orzok ¿Cómo coño? Se dice ese nombre Encima es Niga Esta ahora Venga, vamos a hacerte aquí El remolino No, no puedes Contra el poder de Arcew Madre mía Al poder de la que guaycea El pibonamiento Además tiene el efecto Del Casanova O sea Y tú ¿Qué haces? Traidora Vente aquí a mi equipo Y ya está Abandona a esta gente Venga No, ¿qué hago? Bueno, da igual Podemos hacer un rango ese perfectamente Porque este juego Tiene algo muy raro Y es que no entiendo No entiendo qué pasa Porque es que Las sustituciones Aquí en este juego Son malísimas O sea, por favor Creo que en el Chrono Stone En Chrono Stone también pasaba a veces Bueno, quiero referirme Que voy a explicarlo Las sustituciones aquí Porque se me hace súper raro En este juego No hacen casi No hacen casi Cambios de equipo Sobre todo los porteros Que en la mayoría de casos Se quedan hasta el final Aunque no les quede nada Es que tiene mucha gracia Porque es que No A los porteros casi nunca los cambian Pero a los delanteros A los delanteros O a los centros Si que los cambian en nada Y lo mejor es que la mayoría de veces Cambian a los delanteros Cuando les quede nada Vete por un portero Y es como Tío, me estás vacilando ¿Qué puto sentido tiene? Cambias al delantero Con un portero Esto también me pasó En Chrono Stone Una vez Y aquí me ha pasado Más de una vez O sea, mucho giro ¿Qué acabas de hacer? Y más, recuerdo Cuando me pasó En Chrono Stone Que era contra Era contra el primer equipo ¿Cómo se llamaba? No, no, no Era una especie de mezcla De los equipos Del Nugen Y me pusieron Delantero A A Fedun ¿Sabes? Y yo ahí flipando Que además me tiró a puerta Y no No me marco Porque es Fedun ¿Qué voy a hacer si es portero? Aunque yo le veo Cara de delantero Pero bueno ¿Qué se va a hacer? A esta le voy a hacer La técnica de La técnica del violador Pasivo del parque Vieja les Y mira Además con el Jabel hat Ahí Mirando Estamos liándola bastante Porque además Es el minuto 23 Y no hemos hecho casi Absolutamente nada Vale Se le ha quitado Ya el eje a esta Esta me da mucho miedo Porque la verdad Que va a pararla Pero bueno Vamos a ir tirando Con todo el equipo Con el pingüino Empleador número 7 Otro tío Que también es que Reventa bastante Mira con el 7 Y torresulón Que lo tiene que ir puesto 572 Le sacamos ventaja Afinidad Va a ponerse esta De verdad Ah no No tiene nada Es Camelia Además en plan rubiales ¿Qué te han hecho? Hija mía Hijo de la grandísima perrilla ¿Qué te han hecho? Venga Mercury Por favor Mierda Vale 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 Con vale Mucho ojito Con esta no podemos Hacer nada Toma Madre mía Mierda Camelia Pero tú ¿Qué haces aquí? Además creo que sé Con quién Además creo que sé Con quién haces Miximas Creo que es Con la enana esta La que utilizaba La que utilizaba La de Barbilla y Cía En su equipo De enanos Kawais Estos ¿Cómo se llamaba? Esa rubia No acuerdo Bueno Alguien sabrá A lo que me refiero Cuidado que la otra Se va a recuperar en nada Mira si ya no le queda nada Ya no le queda nada Bueno No le queda nada De 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 PE PTA Aquí se llama GP Me parece ¿No? Mira Rayo de Ganymedes Que por si no sabéis Mira que lo tenéis Ha vuelto Y madre mía Que potencia Supercam Mea Mea En tu boca Literalmente En tu puta boca Sigo convencido Sigo convencido Que se va a joder el juego En cualquier momento O sea Y voy a sufrir A ver 30 minutos Ya vamos a pasar a la primera parte 2-0 Cámara Enfoca Ah sí Como yo te quiero No es mal que ahora mismo Como estoy solo en casa Solo en casa No lo llaman Solo en casa Esto es un apartamento De no sé cuántos metros cuadrados Se me está durmiendo la mano De agarrar la consola Ven a hacer ¿Qué tienes que decir? Nada interesante Porque no lo voy a entender 6-1-0-8 Blablabla XD Blablabla A ver Argue No sé quién es capitán del equipo La verdad Es más Voy a probarlo A ver Creo que será Mercury Creo que fue la primera La primera que está en el equipo ¿Cómo se puede saber que es? ¿Cómo se puede saber que es la capitana? Vale ¿Qué es con la bandana? Pero es que no La bandana Uy la bandana Yo también estoy Madre mía La cinta está aquí Lleva en el brazo Pero lo que no sé Es cuál lo tiene Porque no me he fijado Bueno, igual Yo quería poner de capitán a Argue Pero es que No, no es capitán Argue Pero es que Argue lo vale Como para ser capitán De todo el puto mundo ¿Lo has visto? Que putamente guapo es Que hasta me lo chinga 35 veces Y con su hermana mirando Porque mírale que carita Por favor Con el Casanova ahí ¿A quién no le gusta Argue? ¿Sí, amor? Me acabo de hacer táctica Y da igual lo que haga Porque siempre que la hago fallo Esta no me gusta nada Porque es muy traicionera Bueno, ya voy a hacerla A ver qué sale Siempre falla Siempre falla Porque todos me hacen Esta misma técnica Todo el rato No sé qué pollas pasa Porque siempre me hacen Esta misma técnica Que es la que hacían Los del Ragna, ¿no? Las del Ragna Que además se las sacaron De la poxa Porque es que Creo que la serie No la hacían Y Gallo Que también Ahora, si no llega A la portería Poco va a hacer Porque es que Es delantera ¿Qué vas a hacer? Frente a mi equipo Defensas impenetrables Y todavía no se ha estrenado Jabba el Hatt Porque cuando lo veáis Madre mía Que además le han cambiado Las técnicas Le han puesto una de los Cuidado tú Cuidado tú, ¿eh? Vale, aquí no tiro Le he cambiado las técnicas Y le han puesto uno De los de... 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 Y fallo Pero es que soy tonto ¿Qué? Voy a hacer una técnica Una táctica Perdón Pero es que como aquí Tienen la T Pues claro He hecho la de... Sí La que utilizaban En el partido Contra Zara Domain ¡Hombre! Aquí, ¿qué tal? Lo curioso es que Vuelvo a la mitad Del campo, o sea ¿Pero qué hago yo también? A ver Tiene que funcionar Aunque me saca ventaja, ¿eh? ¡Venga! ¡Con regates a mí! ¡Vamos! Ha recuperado un poco, ¿no? Sí, ha recuperado básicamente todo Me puedo hacer otra vez un... Anda, además ha subido el nivel Me puedo hacer otra mano celeste al UV Y me quedo aquí Pues comiéndome los mocos Porque no voy a poder hacer nada con eso Bueno, 529 Ya sé cómo has potenciado ahora, soy yo Ah, no, no Está en plan Me la suda todo Y ya directamente Pues como que le da un poco de pereza ¿No? Como que sabe que el juego No le va a dejar cambiar Pues para qué esforzarme Pero sí Se hace la preocupada Pero no No, no No me la cuela O sea, a ti ya te la suda este partido Le voy a poner a Bellatrix O sea, a Bellatrix Le voy a ponerla más No, no, no Que con esto me salgo del partido Es otra cosa que me ha gustado Que hayan puesto Ya te puede salir directamente En todos los partidos Sin tener que jugarlo sí o sí Y eso la verdad es que está bastante bien Ve a ver si consigo hacer Me gustaría hacer una foto, tío Con Arquiu Que por cierto Me gustaría poder tirar con él Que tiene una técnica de tiro Pero claro Entonces no puedo hacer nada de esto Pero bueno Creo que tiene defensa suficiente Como para poder rebasarlo ¿Lo ves? Sí que es el puto amo Miradlo Miradlo que guapo Por favor Miradle que hermosura Vamos Bellatrix La mayoría de los personajes De la Academia Se han chetado bastante Pero muchísimo Y le acabo de cagar Porque me voy de frente Por si esta me gana en afinidad Y poco voy a hacer Al menos que no quiera hacer nada Como ahora Porque le gano Porque la Academia Se me acaba Regate contra defensa Pues claro Yo no estaré tan chetado Pero le acabo de hacer una técnica Y hasta no No sé por qué Arquiu ¿Dónde estás? ¡Joder! Pero subo un poco Hijo mío ¡Que no bajes! Y me viene la otra Tori Bueno creo que debería Antes intentar Cógelo ¿Lo que hacéis? ¿Quién es esa? Vale Jabelhat Cógelo tú Ya veréis ahora Vamos Esta técnica Aquí estáis viendo Tío La puta técnica De los del Sampdorius No sé a qué cojones Se lo han puesto No sé si es que algún programador Lo ha confundido Sin querer con alguno De ese planeta Y al final Pasa lo que tiene que pasar Me acaban de quitar el balón No sé por qué Están aquí todo el rato Con las invocaciones Pero Velatis Velatis ¿Qué te han hecho por favor? Con el pelo blanco Y la piel gris ¿Qué te han hecho? ¡Eh! Tú que subas He dicho que subas Que ya sé Que me estoy Empeñando demasiado En tener que tirar Con alquipro Y sé que no va a marcar Pero por favor Quiero hacerlo Me hace ilu Y ahora hace técnica ¿No? Me hace la niebla ¿No? Miradla por favor ¿Cómo cojo ¿Cómo coñones Coge el balón Si no tiene cara? O sea Tiene los ojos tapados Me lo está vacilando Lo mejor es que me han dado falta O sea ¿Cómo me puede hacer falta La niebla? Mira Además así aprovecho Y lo pongo aquí Pero vamos Con toda la cara Este Tiene estar el balón ¿No? Vale Mierda Que siempre me equivoco ¿Eh? Porque más de una vez Me ha pasado Aquí me ha dado Otro fuera de juego Pero ¿Por qué soy tan gilipollas? Me la suda Ya hacerme el rango ese Yo lo que quiero Es tirar con alquipro Aquí Míralo ¿Qué bloquea? Ah Aquí va el otro Madre mía Cómo me la estás liando ¿Eh? Ya me la da igual Me está doliendo ya la mano Pero yo lo que quiero Es con mi Arceo Mi Aran Senpai Técnica del violador Y ahí está ¿Qué haces tú Cogiendo el balón? Pesca de la loca Coge tú Lo hacemos aquí La técnica de No sé La de gimnasia rítmica No Esto es inexpugnable Me va a hacer otra Fuerte de juego Ya ves que a veces Me lo veo vinir Vinir ¿Eh? Vinir Arceo tú ponte aquí Yo voy a tirar con Arceo Porque quiero Y... Aiser también Aiser ¿Por qué llamamos Aiser Aclé? Estamos locos ¿O qué? Mira Bueno Vale Y me funciona ¡Madre mía! Tira 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 por favor Arceo Bendisca Terná Con las botas rojas Torres sublonas Madre mía 253 Pensaba que iba a ser 90 ¡Y marca! ¡Madre mía! La destrucción anal ¡Qué guaycidad! 3200 He hecho captura y todo ¡Mira lo que guapo! Por favor Enfoca ¡Mira lo que putamente mono! ¡Te quiero! Y encima Si puedo apurar Me da tiempo Hacerme el rango ese Por favor Tengo que tirar Con 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 Don Simón A ver Tengo que curarles No, esto no Esto No, esto es para Alineación Esto Tú no No, a ver Tengo que tirar con Mercury Que además Tiene unos tiros largos Como Silvia se ha puesto En huelga Oficialmente Pues claro Tú ponte aquí Tenemos que acercarnos Se ha quedado ya sin El Sin la soul O sea que nos viene Bastante bien Vale Bueno, así da igual Aunque nos saque ¡Mierda! ¡Qué putada! ¡Qué putadoncio, wey! Vea, jugamos Vea, hostia Qué cabrones Se pone aquí Para perder tiempo Oh, qué pena ¡No es justo! No es justo Se han puesto A hacer A hacer pases Para que pierda El tiempo Eso lo hago yo Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo me lo he pasado bien No, espero Mejor Que me han dado 31 minutos En Galaxy Pero vamos Esto es como un milagro Es como ver el cometa Harley Pasa una vez Cada tres años Y con Mercury Aquí además Hablando ¿Qué nos tienes que Diar Mercury Y tus frases? Fantástico Me encanta A ver que nos están De premio Oh, me da Super técnica Que no sé Super técnica Defensa Que no sé Y no sé Un granizado De droga Y una monedita roja Y han subido Algunos de nivel Y vamos a ver Aquí a Arkyu En su máximo esplendor Mirenlo Qué mono Por favor Muy molona además A ver que nos dan Oh, nos dan Nada Supongo que Eso que nos dan Es el escudo Pero bueno A ver cuál es El próximo equipo Que nos sale Oh, rosa negra Qué guay Bueno, espero que les haya gustado Este vídeo Ya eso Decidme Qué os ha parecido Este equipo Cuáles son vuestros jugadores Favoritos De la Academia Adiós, por favor Y nos vemos Hasta la próxima Chao Y nos vemos Y nos vemos Gracias.